Mirá, ya tiene carita de doctor. Va a ser el médico de la familia. Presentamos un pañal tan absorbente como algunos padres. Mimito Gel Ultra Absorbente mantiene a su bebé seco y sano. ¡Mimito! 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 Lo único absorbente que hace feliz a un bebé. Y de lunes a viernes a las 4 de la tarde, el mundo de los dibujitos más divertidos comienza para vos. En el treno, Los Pitufos, con sus aventuras en el bosque encantado. Y Peter Pan junto a Campanita con sus grandes hazañas en la isla de Nunca Jamás. Los Pitufos y Peter Pan, de lunes a viernes a las 4 de la tarde, por T.L.P. Y Peter Pan, de lunes a las 4 de la tarde. Todas las tardes, Yusha te espera en su mundo feliz. Con nuevas canciones y nuevos capítulos de las Tortugas Ninja. Hoy es día de alegría y corazón. El show de Yusha, de lunes a viernes a las 5 de la tarde, por T.L.P. Todos los martes llega a tu kiosco Eva, con la última información sobre moda, belleza, salud, vitalidad, relaciones de pareja y familia, pediatría, psicología, tus derechos, decoración, labores, cocina, jardinería y bricolage. Para estar al día en este mundo cambiante, Eva, la revista de la mujer actual. Salsa portuguesa Arcor, con Abre Fácil. Enriquecerá sus platos con el toque justo. Con su nuevo envase Abre Fácil, ahorrará tiempo y ganará practicidad. Arcor la invita a disfrutar de este espacio de cocina. Estaba en casa, sola. De pronto oía un ruido en la cocina. Ahí estaban, escabulléndose por todas partes. Por suerte estaba armada. Y dos disparos fueron suficientes. Y se acabaron las cucarachas. Baigón Verde, la solución de Bayer. Dame un bancho y yo te amo. Nos jugamos por la alegría. I love you, baby. I need you, baby. Beso a beso grito. Te amo, te amo, te amo. Nos jugamos por la paz. Y Marcelo Tinelli en un reportaje super jugado. Júgate conmigo con la conducción de Cris Morena. Este miércoles a las 6 de la tarde por TLC. Sí. Igual. Disfrutar un yogur, cada día un yogur. Alimenta toda la vida. Yogur. Yogur la Serenissima, un alimento para toda la vida. ¿Vos estás insinuando que los tres empleados pueden haber sido los ladrones? Pero es una hipótesis. Uno maneja hipótesis, no es que... ¡Ingerita! 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 Venga a mi oficina, que tengan un plan, que vi una película de Gisgo. ¡No, no, no! ¡Ay, sí, lo vi, un plan! ¡Ay, Junda! Aquí está. 421. 421. 421. Aquí. 912. No... ¿Qué está pasando acá? ¡Ramirito! ¡Ramirito! ¡Soy el maldito! ¡Grande Pa! ¡Fresca, tierna, divertida! ¡Una comedia brillante! ¡Arturo Puig en Grande Pa! ¡Con María Leal y gran elenco! Este miércoles a las 9 de la noche... ¡Grande Pa! ¡Por Telefe! Renunciar a nuestros sentimientos es una sombra que nos cubre durante toda la vida. Este jueves, Selva Alemán... ...Jorge Marrales... ...Elena Tassisto... ...Doris Rubaja... ...Cecilia Dopaso... ...y Juan Palomino en Desencuentros... ...de Nelly Fernández Tiscórnea. Amores, un programa de Alejandro Doria. Este jueves a las 10 de la noche... ...por Telefe. ...estás comprometido. Este mes en Revista Plena. Siete tratamientos yo para estar firme sin matarse. Más un suplemento de decoración y ocho moldes para chicos. Revista Plena. Más plena que nunca. Telefe Noticias con más información. El presidente de la Nación anunció que el viernes próximo... ...se ha de reunir con los gobernadores... ...para dialogar sobre la relación Nación-Provincias... ...y advirtió a los Estados Federales... ...que deben ponerse a la altura de las circunstancias... ...y acelerar el proceso de reforma del Estado. Tema que trataremos luego a las 19 en la segunda edición. Pero también tenemos este material. Roban y venden niños. Son detenidos y poco después recuperan la libertad. Son responsables de uno de los delitos más despreciables... ...y la ley permite que transiten por las calles impunemente. ¿Cuáles son los parámetros que regulan la legislación penal... ...para que estas cosas puedan ocurrir? Hoy a las 19 en Telefe Noticias. O hacen los Jiménez para resolver sus compras de Navidad. ¿Dónde entilla la manera inteligente de comprar? De lunes a viernes a las 4 de la tarde... ...comienzan las más divertidas aventuras de tus personajes favoritos. Los Pitufos, el malvado Gargamel y sus enfrentamientos en el bosque encantado. Y Peter Pan con sus más arriesgadas hazañas en la isla de nunca jamás. Los Pitufos y Peter Pan con capítulos alucinantes. De lunes a viernes a las 4 de la tarde por Telefe. Este jueves en un especial de Nochebuena, Disney on Ice. Todos los personajes de Disney en un show espectacular de patinaje sobre hielo. El mundo de Disney con la conducción de Leonardo Greco. Este jueves a las 8 de la noche por Telefe. Despedimos un año de buenas ideas con la mejor de todas las que se nos podía ocurrir. La que haría posible reunir en el último programa del 92... Amarilina Ross, Mercedes Sosa, Alejandro Lerner, Sergio Dennis, Sandra Mianovic... ...Juan Carlos Bagleto, Víctor Heredia, Patricia Sosa... ...y las mejores ideas que pasaron por este año... ...con Brian May, Elton John, Kate Richards, Joe Cocker, Polanka y Guns N' Roses. La última buena idea del año 92. La que Juan Alberto Badía quiere compartir con vos. Este sábado a las 10 de la noche por Telefe. Más información en Telefe Noticias. El segundo premio del Gordo de Navidad de la Lotería Bonaerense correspondió al número 24.902. Y para hoy a las 19 en la segunda edición compartimos este anticipo. Telefe Noticias invita a los jubilados, nuestros abuelos, a participar del sorteo por un viaje al reencuentro. Nuestro rinconcito quiere seguir recompensando a los hombres y mujeres que construyeron nuestro país. Un volver a estar junto a su tierra, sus hijos o su pueblo en cualquier lugar del mundo. Una nueva esperanza con el viaje al reencuentro, hoy a las 19 en Telefe Noticias. Este estudio está completo con todos nuestros amigos, todo este equipo grande que es utilísima. Nuestro equipo técnico, la gente que ustedes no ven jamás delante de cámara, pero que en un ratito se van a acercar aquí. Y por supuesto este programa no sería posible salir al aire si no contáramos con el apoyo permanente de todas nuestras firmas oficiantes. Y el doctor Claudio Finn va a presentar a la primera de las primeras. Hola, Patricia, el señor Héctor Gali, el señor Ernesto Martínez Farías del laboratorio Pagó están aquí acompañándonos. Para festejar con todos nosotros, con todo este equipo fantástico y utilísima, esta insólita e insuperable Nochebuena. Porque como esta, una sola. Y en familia, obviamente. Se lo devuelvo, señora. Con nosotros está Che, la hora que también tiene algo que agradecer. Bueno, yo deseando de todo lo mejor a ustedes y muy gratificada este año, gracias a Nestlé, el servicio a consumidores. Y acá está nuestra jefa, María Monachesi, que nos hemos podido comunicar con todo el país y con países limítrofes. Lo mejor. Y acá María también me quiere desear algo. Bueno, este ha sido un año de crecimiento para nuestra empresa y utilísima. Hemos compartido entusiasmo y esfuerzo para dar un servicio útil. Y esperemos que este nuevo año de trabajo en conjunto sea tan bueno como este. Muchas felicidades. ¿Vos, Cecilia, tenés algo que decir? Sí, un beso enorme, un abrazo hermoso para todas las señoras que nos siguen siempre. Y agradecer también a Nestlé su apoyo. Un beso grande. Manuela Ladro, te tocaba vos ahora. Hoy es un día de agradecimientos. El primero a mi familia, que es la que sustenta todos mis proyectos. A la segunda, familia utilísima de todos mis compañeros, que siempre se aprende algo nuevo. Y la tercera, la empresa BGH, representada por Alberto Dianuce, que me ha permitido estar con usted semana a semana. Feliz Navidad. Gracias, Manuel. Y Dolly tiene algo más que decir, ¿no? Bueno, yo sumarme a los deseos de todo el equipo de utilísima y agradecer especialmente a Arcor, la empresa que ha apoyado todo este año, junto con Manuela y María, brindar por ustedes y desearles una feliz Navidad y un año nuevo mucho mejor que lo anteriormente. Miriam Augusto. Miriam Augusto. Y los colores y las dulces de esta noche buena nos acompañen todo el año. Gracias. Para toda la gente que colaboró con la moda y que paseó toda su gracia, a todo nuestro equipo de modelos, a la productora de nuestra moda, Adriana Ottenberg, y a quienes, a través de esta pantalla, han dado a conocer la cultura argentina a través de colorido y de géneros. Para todos de la moda, mis felicidades. Gracias, Mora. Y aquí que está toda la familia de utilísima reunida, todos nuestros amigos, todos nuestros oficiantes. Y es una fecha de alegría, como dije en el comienzo de nuestro programa. Tenemos que hacer una revisión de todo el año y jamás olvidarnos, porque este es nuestro compromiso de mirar a los que les falta siempre tener algo más. Con esto, levanto la copa con todos mis amigos y les deseamos desde aquí, a todo el país, y a América, a Latinoamérica Central y a todos los lugares del mundo donde nos ven, ¡Feliz Navidad! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!